illustrator es uno de los mejores programas de diseño para crear proyectos personalizados con illustrator tienes la posibilidad de crear tus propios troqueles y diseñar los personajes más difíciles de encontrar en internet los diseños de illustrator se pueden exportar en diferentes formatos como lo es el SVG y este archivo lo puedes llevar a los diferentes programas de las máquinas de corte como es Cricut Design Space y de esta forma puedes hacer los ajustes finales para crear proyectos de papelería creativa y personalizados ya sea que lo hagas para imprimir o solo cortar debo resaltar que es un programa profesional y tiene costo además las personas piensan que es muy difícil de utilizar y no es así incluso tiene funciones que parecen magia y si tú quieres aprender a utilizar illustrator para crear proyectos personalizados y de papelería creativa te invito a que mires mis clases online te dejo todos los detalles en la descripción hola hola manos soy Edna y desde hace mucho tiempo utilizo illustrator para crear mis proyectos personalizados y como muchos de ustedes me habían pedido que hablara un poquito más de este programa en este vídeo les voy a enseñar un paso a paso de una de las funciones en tendencia así que aquí te muestro cómo crear proyectos de 3d con el efecto inflado lo primero que debes de saber es que no lo vas a poder hacer en cualquier versión de illustrator asegúrate tener la última versión este tipo de diseño se está utilizando mucho para la realización de proyectos sublimados antes de llevarme todo esto a los proyectos que ya ves de vasos tumblers y demás decidí que vamos a decorar unos chocolatitos así que te voy a mostrar cómo crear este diseño para que lo puedas aplicar en cualquier tipo de proyecto que tú desees esta es una opción de diseño que está muy de moda si utilizas illustrator desde hace mucho tiempo sabes que aquí en efectos puedes encontrar 3d sin embargo para este efecto debes de ir a ventana o sea a windows y darle a 3d en materiales cuando le das acá vas a encontrar tres opciones y aquí donde dice inflado es donde debes de darle para conseguir este efecto vamos a hacer son para que veas que he logrado mira que bonito queda si lo quitamos se vuelve plano otra vez así era y así es cuando le damos la opción de inflado en iluminación es donde lo vamos a ubicar para saber desde dónde va a venir la luz y aquí en materiales podemos encontrar diferentes texturas que podemos darle a nuestro proyecto de 3d lo dejamos en default para que mantengan los colores que ya hemos venido trabajando aquí podemos definir un poquito más que tanto queremos queremos que se vea este 3d y listo a mí me gusta de esta forma si vemos la diferencia entre el anterior mira cómo se ve o sea este es el efecto inflado y este es el efecto normal regular lo vamos a poner por acá vamos a quitar esto de aquí y vamos a hacer la o de mi que manté o vamos a subir acá y listo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El elemento debe ser un vector. Te recomiendo hacerlo por capas para que obtengas mejores efectos y puedas utilizar la luz y textura a tu favor. También es posible aplicar este efecto en textos. ¿Qué te parece esta tendencia de diseño? ¿Te gustaría utilizarla? Si te gustó esta clase, déjame un me gusta para saber que quieres seguir viendo más videos como este. ¡Hola Crafter! Mi nombre es Edna y quiero ayudarte a impulsar el talento de tus manos creativas. En este curso aprenderás todos mis trucos para crear archivos de corte diseñados con la herramienta Adobe Illustrator. De esta manera, podrás cortar tus creaciones en cualquier máquina de corte. Para ser crafter, no tienes que ser diseñador profesional, pero con este curso podrás crear como todo un experto. No importa si eres cameo lover o teen Cricut, puedes aplicar los conocimientos que aprenderás en el plotter de corte de tu preferencia. Ya que al terminar las clases, sabrás utilizar las herramientas del programa Illustrator para crear archivos de corte como toda una profesional. Advertencia, este no es un taller para aprender a usar las máquinas de corte, pero en mi canal de YouTube encontrarás mucho contenido sobre Cricut en español. Y si te interesa saber más sobre cómo puedes utilizar Illustrator siendo una persona creativa, te invito a que mires este video.